Alejandra, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Les damos la bienvenida a este especial hoy. Especial porque tenemos títulos, una gran participación de nuestros deportistas sonsoneños en el Festival de Festivales de la Corporación Deportiva de los Paisitas. Por eso vamos a tener dos deportes en escena, el Baby Tenis y el Baby Baloncesto, quien también tuvo participación con una de nuestras chicas sonsoneñas. Jerónimo Jiménez, Sergio Jiménez, primeros invitados de esta emisión especial del noticiero de Sonson TV porque Jerónimo obtuvo el primer lugar, medalla de oro en la categoría sub 9. Felicitaciones Sergio, felicitaciones Jerónimo por este logro. Vamos a empezar a hablar con el protagonista de este título. Bueno Jerónimo, lo que sentiste en este gran título, cuéntanos un poco, cómo fue, si recuerdas, rivales de dónde venciste, ¿qué fue lo que hiciste bien para quedarte con este título? Bienvenida. Vencí a Río Negro, a Itagüí, se sintió muy chévere quedar de primero y dos bronces. Bueno muy bien, queremos hacer un énfasis especial porque esto es algo que se logra con dedicación, con entrega, en compañerismo, acá estamos todos los chicos y chicas del club de tenis que participaron, el profe Juan David y por supuesto la familia. Sergio, lo que significa para la familia también poder alcanzar este logro. Hablábamos la semana anterior en el cubrimiento que realizábamos sobre la expectativa del torneo y se logra con Jerónimo este primer lugar. Hablemos un poco de ese balance. Bienvenido. Muchas gracias Johan, primero que todo. Y sí, yo creo que es un premio como a la constancia, a ese trabajo que desde las familias realizamos en crear en nuestros hijos como estos hábitos saludables y que en este caso es a través del deporte, que no solamente Jerónimo, sino los demás compañeros, esto de verdad que es un trabajo de todos, no solamente de él, sino de entrenadores y también los padres de familia que nos han colaborado. Bueno, Jerónimo, ¿qué fue lo más difícil de este torneo? ¿Qué fue lo mejor? A ti también te ha gustado mucho compartir con tus compañeros de Sonzón, de otros municipios. Cuéntanos, ¿qué fue lo más difícil pero también lo más bueno de este torneo? Lo más bueno es que jugué con niños que no había jugado, compartí con muchos compañeros, y todo. Muy bien, ¿y lo más difícil, como los retos más duros que enfrentaste? Fue la final. La final, ¿cómo fue esa final? Muy bien, me sentí un poco confiado. El marcador, ¿finalmente lo recuerdas? ¿Cómo fue? Sí, gané 3-0. Muy bien, 3-0. Bueno, Sergio, ¿se esperaba el nivel que se tuvo en la ciudad de Medellín o se encontraron sorpresas en este certamen deportivo? La verdad, hubo competidores muy fuertes en equipos, el de Panamá, gente de Montería, entonces hubo también deportistas nuevos que nunca habíamos llegado a ver. Pero para ellos, trabajamos con Jerónimo fuertemente, con el grupo de niños y llegamos como de buena manera. Tratamos de intensificar los entrenamientos, 4-6 horas, una semana antes, para poder llegar con muy buen nivel, porque de verdad es un torneo de gran prestigio, al cual todos los niños y clubes tratan de conseguir y llegar al podio. Muy bien, Sergio, felicitaciones. Jerónimo, felicitaciones. Felicitaciones, despidámonos de este primer bloque con su mensajito, como siempre, para los niños, los jóvenes de Sonson, para que se animen a practicar tenis de mesa y el deporte en general. Los invito a los niños y a los adolescentes a que practiquen el tenis de mesa, porque uno puede conocer muchos lugares y amigos. Ahí está el mensaje de nuestro campeón. En el Festival de Festivales también tuvimos una representación importante en el Baby Baloncesto de Samantha Loaiza Marín, nuestra sonsoneña que estuvo con el equipo de Cariocas Barbosa. Vamos a ver esta nota especial que también hemos realizado con ella y regresamos después, porque vamos a tener al profe Juan David López y, por supuesto, todo el grupo de chicos y chicas que estuvieron en el Festival de Festivales. Una emisión especial para Sonson TV Noticias.